Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis autos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar uno que es precisamente de la marca Hot Wheels y es un vehículo ficticio de esta misma marca de autos Ticats y bueno, ahora lo que vamos a revisar será ni más ni menos que un tren de vapor, un tren de vapor con motor modificado y en esta ocasión el video review es de el locomotoring versión Hot Wheels bueno, acá pueden ver a este tren, bueno, como yo ya les dije esta locomotora de vapor, este tren de vapor se llama locomotoring y bueno, y pertenece a la marca Hot Wheels y es de la línea X-Raisers y bueno, como todos sabemos, este es un vehículo ficticio de la marca Hot Wheels, es precisamente un tren de vapor, una locomotora de vapor podemos ver que el color que predomina en este vehículo es que la carrocería está hecha con un plástico translúcido de color rojo bueno, podemos ver que las llantas son en color negro, al igual que las gomas, las cubiertas de las mismas son de color gris bueno, ahí podemos ver detalles de lo que es el mecanismo de esta locomotora podemos ver ahí que está lleno de turbocompresores y podemos ver ahí un pistón gigante, lo que es los costados de esta locomotora acá podemos ver la parte frontal, acá podemos ver el parachoques aunque los trenes nunca han tenido parachoques y bueno, podemos ver las calderas, las chimeneas de lo que son de la locomotora bueno, podemos ver que tiene unos dibujos en los costados de color negro y blanco y acá también, acá arriba también tiene más dibujos precisamente y también podemos ver que está el logotipo de la marca Hot Wheels en tamaño más pequeño bueno, también podemos ver la sección interior aunque no se ve casi absolutamente nada de ahí como ustedes pueden apreciar, muy bonito este trencito y bueno, podemos ver que las ruedas de mi trencito pueden girar libremente así que se puede mover libremente el tren muy bonito este trencito bueno, también quiero decirles que yo estoy pensando en comprarme otro locomotoring pero hace referencia, pero tiene una decoración en referencia a Thomas de Tank Engine o sea, la serie, o sea, el protagonista de Thomas & Friends Thomas y sus amigos, como se conoce acá en Latinoamérica es algún día quiero conseguirlo aunque se ve un poco difícil no sé si podré conseguirlo y bueno finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca Hot Wheels así como también a los fanáticos de los trenes a los fanáticos de cualquier otra marca de Autito Diecats también se los recomiendo 100% y bueno, además quiero decirles que este trencito me costó 1.990 en un supermercado acá en Santiago acá en Santiago de Chile me salió bien barato no me costó más allá de 1.000 o 2.000 y bueno, además además ahora espero poder conseguir al locomotoring Thomas de Thomas & Friends Thomas de Tank Engine y bueno, y con esto finalmente cierro este video review recuerden por favor cuando vean este video comentar, suscribirse a mi canal TF Coyote F1 activar las notificaciones y compartirlo y con esto cierro este video adiós, comifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!